Así me dura un poquito más la experiencia, porque si no, este juego en tres directos me lo hubiese pasado. Este es el cuarto. ¡Voltealo, voltealo! ¡Quítate, estúpido! ¡No me haré un balazo! ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! ¡Quítate! ¡Una, dos, tres! ¡Todo por la revolución! ¡Vamos, hombre! Totalmente. Yo me he pasado el dos. Vale, me lo he pasado tres veces. Eh... El bueno, el malo. Y en directo. Y en ninguna he hecho viajes rápidos. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos a México! ¡Oh, gringo! ¡My brothers and I are just discussing the future of our country! ¡Ah! Ok, dejad este hombre. ¿Y quién eres, gringo? No soy nadie. Pero si no quieres que esta ciudad te pierda y tus chicos a las piernas, sugiero que lo dejad. ¿Y piensas que puedas decirme qué hacer, amigo? Oh, debes escucharte a él, amigo. Mira eso. ¿Quieres riscarlo? ¡El americano es una droga! Si fuera tú, yo... ¡Que haré ese trigo! ¡Pero te ha hecho el americano! ¡Ya, ya! ¡Mátalo! ¡Se atacan a mi hombre! ¡Mierda! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Quieres establecerlo ahora, amigo? ¿O quieres que te atrapa en la cabeza ahora mismo para esa pobre chica? Ok, pero... Llamamos como hombres, no como perros. ... ... ... ... ¡Esí, , ... ... ... Gracias, mi hermano. Ahora las personas están finalmente listas. Hoy vamos a ir a la guerra de los hombres. Quería liberarte, no saquear. Señores, hay presionistas en la jubilación que luchan a nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? Voy a rellenar a los pezones, chum. Tú vas a ir a la presionaria. Pobre chica, en verdad, tío. ¿Qué si te pones a pensar? ¿Ves? 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 Eh... Buah, totalmente. No lo voy a decir porque esto lo resubo. ¿Vale? ¿Vale? Y no quiero que se coman el spoiler. Pero... Eso fue... Canelita en rama. Yo lo descubrí... Muchos meses después, eh. Que se podía hacer eso. ¡Jesús! Que Dios te bendiga, amigo. Ahora, ayudamos a Abrao. ¿Sabes? Muchas gracias. Un rollo, eh... estaba haciendo cosas random y de repente lo vi y me quedé con cara de... Qué dices? No importa. Me dios. ¿En los pies? ¡¡¡¿A dónde?! ¡Nos estuvimos aquí! ¡¡¡VAMOS! ¡¡¡¡¡¡Quierramo!!! ¡¡¡¡Quierramo!! ¡¡¡¡¡Quierramo!! ¡¡¡Puey!! ¡¡¡¡Puey!! ¡¡¡¡Puey!! ¡¡¡Vamos, mis hermanos!! ¡¡¡¡¡TOMAMOS ! Normalmente no dejo que la gente ponga nada del juego, pero escúchame, este juego tiene más años que Matusalén. Todo el mundo lo sabemos, es como quien se juega el remake este ahora del Final Fantasy y dice, es que me has hecho spoiler. Es en plan, tío, si no te lo jugaste en su día, no es culpa de quien esté jugándolo ahora. Totalmente. Es más, se dice que a lo mejor sale un DLC de estos tochos con México expandiendo, pero me lo creo entre cero y nada, la verdad. ¿Para qué engañarnos? No, no, no. No, 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 no. We will set up the barrels, wait for my signal. Now, John! ¡Ahora, fuego! ¡Están corriendo de la mano! ¡Adelante! ¡A la mansión! Totalmente. Es que los juegos de Rockstar son como una fumada mental, incluso el más realista de todos es una fumada mental. Si me acuerdo cuando salió el Rettet, la gente en plan, van a poner no sé qué cosa, va a aparecer no sé qué monstruo, va a aparecer no sé qué cosa, y el chupacabras, que se hizo tan meme, el chupacabras, que al final lo pusieron en el DLC Zombies. Esto va a terminar mal. ¿Qué? A ver, pandas son normales. Tenéis una puta carne. Usadla. Voy a palmarla. Tiene toda la pinta de que la voy a palmar, eh. No, no, me he curado, me he curado, me he curado. No, 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 no. A ver qué pasa. Tiempo al tiempo, en verdad, sí. Lo bueno que tienen los juegos de Rockstar es que perduran en el tiempo. Incluso el Red Dead 2 Que está más muerto que la mierda Tendrá sus DLCs Y tendrá sus todos Porque no los dejan morir tan fácilmente ¡Coño, Willy! A ti sí que te tengo ganas ¡Ven, guapo! ¡Ven, guapo, cabrón! ¡Saluda a la cámara! ¡Eh! Yo me acuerdo que había... No, lo ha liado Creo que lo ha liado ¡Párate! Bueno, no lo haría mucho ¡Sí, sí, sí! ¿Cierto? ¿Es verdad? Pero ves, eso por ejemplo Son cosas que Que mentes De mortales como tú y como yo Perturban La realidad O sea, como tú y como yo No, nosotros somos seres De luz Pero En las mentes de los mortales Morirían A ver, Willy Ven para acá ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Claro mi libertad, pendejo! ¡Claro algo! ¡Suscríbete al colegio! ¡Puerte! ¡Estoy saliendo! ¡No te disparas! ¡Ale, pude a Williamson! ¡Puerte a mí vivir! ¡Ale, pude a 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 vivir! ¿Qué haces? ¡Ale, pude a vivir! Mi gente está libre y es todo gracias a ti, John. Y a las personas que han sacado sus vidas. Las personas como Louisa. Oh, sí. Ella era muy inteligente y será perdida. ¿Quién era? ¿Tu esposa de piscina para ser? Sí, por supuesto. Ella tendrá un día llamado después de ella. ¡Laura! Louisa. ¿Qué? Oh, sí. Yo también conocí a Laura. ¡Magnífica, chica! Como rodar una pampa como pobre era un amigo. Nunca viste nada de eso. ¡Sí! ¡No, no, 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 no! Vamos a volver a la política. Yo confío que nos acompañarás en rodar en el camino. Me encanta, pero con Williamson muerto, mis gailers me necesitan de nuevo en Blackwater. ¿Qué haces? Yo creo que sí. No, 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 no te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides de mí, Abraham, pero... El reyes me cae como en el culo, tío. Buena suerte con la revolución. Lo veo de una prepotencia. Y lo veo igual que Allende, pero... Un Allende 2.0, ¿sabes? Un Allende 2.0, ¿sabes? Y realmente lo es. Un Allende 2.0, ¿sabes? Un Allende 2.0, ¿sabes? Un Allende 2.0, ¿sabes? Un Allende 2.0, ¿sabes? Un Allende 2.0, ¿sabes?